Muy bien, 11 y 26 de la mañana, seguimos aquí en Desayunos Informales. Hoy vamos a hablar con la autora del libro, Un Proyecto de Vida, Mi hermano superó los Andes. Mercedes Inciarte, bienvenida. Bienvenida. Bienvenida que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. ¿Cómo surge este proyecto? Contanos un poco, Mercedes. El proyecto sale porque, si bien hace 50 años de todo esto, hubo un antes y un después al vivir esta tremenda tragedia, ¿no? Un devenida en milagro, pero tragedia. Y antes era como que la vida podía estar como enmarcada en un cuadro, era lo que se esperaba, lo más clásico. Y no, yo cuando mi hermano me dijo, mira, la vida soy. Y es como que un golpe así te das cuenta. Yo era muy joven, pero... ¿Te acordás del día, del momento cuando sucedió? Ay, claro, sí, sí. ¿Todo? 13 de octubre, 1972. No, pero ¿te acordás qué estabas haciendo? Sí, todo. ¿Cómo te lo comunicaron? Es como que hubiera sido ayer. Un golpe así no se olvida fácilmente. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo conformas tu familia? ¿Cómo estaban? Era mi madre y tres hermanos. Somos cuatro hermanos con coche. Lamentablemente, el coche ya no está. Hace dos meses y una semana que se nos fue. Ahí está. Y aparte es el que me está llevando la mano sin duda con todo esto, ¿no? Porque este libro... Bueno, el proyecto de vida, me preguntabas, Victoria. Cuando Coche me dijo, vamos a... La vida es hoy. Esa palabra que parece un cliché, algo tan fácil. Es cierto. ¿Qué vas a esperar? Entonces, ahí decidí tener un... Viajar a Europa, que mi hermana vivía en Barcelona. Se había ido por el mismo motivo, después de todo este momento tan feo que vivimos. Es todos. Y yo decidí también seguirla. Y para irme hay que armar un proyecto de vida. Y siempre esa palabra me quedó rebotando, claro. A mí siempre me gustó escribir. Yo escribía, toco guitarra, escribía mis canciones para la guitarra. Toqué en Barcelona en el pub de unos chicos cordobeses argentinos. Y con eso me pagué los estudios de interpretación simultánea en Barcelona. O sea que todo eso es parte del proyecto de vida, ¿no? El llegar. Mercedes, ¿y cómo fue ese momento? Esos días, son 70 días fueron, ¿no? 72. 72 días. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo lo vivió la familia? Y bueno, nosotros el día, el 13 de octubre, tipo, no sé si eran como las 6, 7 de la tarde, llamaron por teléfono a mi casa, vivíamos en Punta Gorda. Y yo bajé a atender el teléfono y justo estaba mi hermana, mi mamá y yo. Y era un amigo de mi hermano mayor que me dijo, bueno, me dicen Mema. Mema, Pololo se fue, que es mi hermano mayor. Y le digo, no, al final no fue, porque mi hermano mayor iba a ir también. Después decidió por un tema de trabajo no ir. Se salvó. Y yo le digo, no, no, no fue. Ay, qué suerte, porque el avión se estrelló en los Andes. Yo nunca me voy a olvidar que las piernas, ¿viste? Cuando sentís como dos flicos. Se te afloja todo. Sí, se me aflojó de verdad. Y le dije, bueno, gracias Rodolfo, pero coche está en ese avión. Y corté. No, el pobre a los cinco minutos estaba en casa pidiendo disculpas, que no las tenía por qué dar, pero era así. Y la cosa era decirle a mi madre. Y bueno, para hacerlo más corto, subí y le dije a mi hermana lo que había pasado. Y era seguro. Yo le dije, pero es seguro, sí es seguro. Entonces, mi madre, me acuerdo, estaba cociendo y le dije, mami, me dice, pero qué te pasa que estás, qué te pasa, estás mal. Le digo, no sé, llamó Tato y dijo que el avión Chile, le dije titulares raros. Y mi madre en un momento me dijo, no te preocupes, está por haber un golpe de Estado en Chile. ¿Se acuerdan que políticamente era un momento complicado, sin nombrar? Y bueno, y ahí le dije, no mamá, el avión se estrelló en los Andes. Y mi madre, lo primero que hizo fue, con su mano, se tapó la boca. Mi madre es hija de escoceses, o sea que tenemos una flema escocesa fuerte. Y enseguida dijo, no, con mucha lógica. Hoy es 13 de octubre, el avión salió ayer, 12 de octubre. Son dos horas y media. Es el avión que vueles, que vuelve sin pasajeros. Tenía lógica mi madre. Y le dije, no mamá, es el avión, pero déjame consultar eso, porque eso no lo sabía. Llamé, bueno, todo un lío, antes las comunicaciones eran muy difíciles. Había celulares. Claro, averigüé quién era. Y aparte, ahí ni siquiera es que habían salido las noticias, ni había más comunicaciones. No, 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 nada, nada. Era muy reciente. Claro, era muy reciente. Y ahí pude tener el teléfono de quien era la persona del Old Christian. Mi hermano no iba a ese colegio, además. Él era invitado por un amigo. Él iba, no jugaba al rugby, tampoco. Y ahí llamé, me presenté y me dijeron, sí, efectivamente, es. Es el avión que está volviendo solo, porque se quedaban una noche en Mendoza, que porque no había buenas comunicaciones, nosotros no lo supimos nunca, que se habían quedado en Mendoza. Nosotros, quiero decir, todos, las 45 familias que estaban en ese avión. Y cómo, cuando recibieron esa información, ¿cómo siguió después? ¿Se llamaron a las otras familias? No. ¿Hablaban con gente de la policía o de investigación o alguien de Chile? No, eso fue como un boomerang que te mueve todo y rapidísimo. Es como que en el tiempo, es difícil de explicarlo, porque es como que lo tenés muy reciente, pero es muy rápido todo. Y entonces mi casa se llenó de gente inmediatamente, mis primos, mis primos hermanos, Algorta, que vivimos toda la vida pegados, ya son nuestros hermanos, bajaron y bueno. Y ahí empezaron a tratar de averiguar. Me acuerdo que los Parrado vivían en Punta Gorda. Había otra familia, también los Macirrián vivían en Punta Gorda. Y ahí nos fuimos un poco conectando y empezaron las contradicciones. Dicen que sí, dicen que no. Hay una noticia, hay que... ¿Y ustedes tenían esperanzas de que estuviera con vida? Mi madre, desde el primer momento, a la persona que entraba llorando, y esto está en el libro, libro e-book de momento, ¿no? Luego ya viene el libro. Es libro digital por ahora. Sí, sí. Sí, entonces mi madre estaba tan segura, corazón de madre, de que un coche no había muerto, porque no lo sintió en 72 días muerto. Tremendo. Increíble. ¿Cómo fue el reencuentro, Mercedes? El reencuentro, imaginate, el reencuentro fue en Santiago, el 21 de diciembre del 72, siempre fue todo en el mismo año, se encontró a Parrado y Canesa. Ellos, con mucho, mucha generosidad como lo son, no quisieron dar los nombres de los 14 heridos, por eso Nando en la famosa carta dice, somos nosotros porque hay 14 heridos más arriba en la montaña. El próximo en fallecer era Coche, ¿no? Que había perdido más de 45 kilos, ya no caminaba porque tenía un tobillo muy mal herido, o sea que él no es de los que pudo ayudar de otra manera, sino quietito, a las horas del sol, haciendo agua. Tengo entendido que junto al gran Numa Turcati, que tampoco podía caminar, a la familia de Numa la quiero mucho y les mando mis saludos. Y entonces, el día 21, mi madre le dijo a mi hermano mayor, le dijo, bueno, vos te vas a Santiago, porque mañana Coche tiene que tener a alguien cuando salga del hospital. Y mis tías y la familia se quedó como muy cortado, porque decían, ¿cómo Marta puede, Marta era mi madre, cómo puede estar tan segura, que lo estuvo 72 días, que no dejaba entrar en mi casa quien estaba llorando? O sea, tú te vas a la playa, cuando te calmas, volvés a entrar en casa. A mi hermana y a mí llorando a veces nos decían, no lloren chicas porque es contagioso. Una fortaleza que no disminuyó en 72 días. Yo en mi libro tengo un capítulo a mi madre porque se lo merece. Quizá hoy me gusta también estar aquí para decirlo. Qué admirable. Ahora, este libro que está a través de Amazon, ¿también en algún momento se va a convertir en un libro físico? Sí. Eso, me acuerdo hace muchos años, una hermana del Servino me dijo, sí, porque las familias tendríamos que hablar, contar un poquito cómo fue desde nuestra casa, que fue una supervivencia a un nivel totalmente distinto. Y sí, lo fue. Y siempre, bueno, y un día yo estaba, viví mucho en España, el año pasado estuve unos meses en España y dije, voy a empezar a escribir. Porque mi hermano había empezado a estar con la salud más quebrada, pero todavía no estaba muy grave. Y empecé a escribir en un taller de escritura de Madrid, que trabajan con Amazon. Entonces, de ahí viene un poco la relación. ¿Y es ganador para vos, escribir esto? Sí, fue muy sanador, fue muy sanador. Fue el recuerdo, no fue doloroso, hay momentos muy dolorosos, pero no fue doloroso de llorar mientras lo escribía, porque fue mi realidad. Fue lo que me hizo quien soy hoy, gracias a los consejos de él. Y ahora hace dos meses que no está aquí, pero sentís su presencia, sentís que te acompaña. Yo creo que este libro, y en este momento soy el número tres de más vendido en Amazon, que yo estoy absolutamente sorprendida, porque no escribí, es una sorpresa, y sin duda es él, porque cuando él empeoró en el mes de coche, digo él cuando es coche, cuando empeoró fue en el mes de noviembre, yo decidí dejar Europa y me vine para aquí, porque no, no se puede disfrutar cuando tenés un problema tan serio. Después todo lo que le había pasado no tuvo una metástasis, tuvo cuatro. Entonces para mí era mucho y él decía, es lo que me toca. Y me morí dos veces y esta vez va a ser la que me voy. Y con esa fortaleza, es la que uno, yo no la tengo, pero hay que aprender de esa fortaleza. Como tú decías al principio, el vivir el día a día. El día. El hoy. El hoy. Mercedes, un placer, muchísimas gracias por compartir tu historia. Bueno, realmente chicos, gracias a ustedes, gracias a ustedes, y bueno, y el libro va a venir de papel y ya nos volveremos a ver si Dios quiere. Sin duda que sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos ahora.